Y un éxito más Martín Morales, es Batalla 2000, el grupo que toca Chilo Música Dime que me hiciste para que no deje de pensar en ti Ni siquiera un momento, dime que me has dado Para que mis ojos solo a ti te miren Con amor sincero Y decirlo es cierto, que el tiempo se para cuando suavemente Rozamos los labios, nada nos importa cuando estamos juntos Porque nos amamos, no a ti te he elegido Porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos de tu anoche Y verte junto a mi Te doy gracias al cielo Por duerme la dicha De tenerte aquí No hay nada más hermoso Que mirar tus ojos Cada amanecer Y acariciar en tu piel Todos en tu sonrisa Desde que te tengas De no ser estar Y es que eres tan bonita Por eso te quiero Cada día más Todas estas palabras salen de mi boca Todas estas palabras salen de mi boca Porque es tuyo mi amor Y si eres que la toca Batalla dos mil Y libre un poquito de cachillo Y decirlo es cierto, que el tiempo se para cuando suavemente Rosamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos Porque nos amamos Y a ti te he elegido Porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos de esta noche Y verte junto a mi Le doy gracias al cielo Por duerme la dicha De tenerte aquí No hay nada más hermoso Que mirar tus ojos Cada amanecer Y acariciar en tu piel Todos en tu sonrisa No hay gente que tenga Que no creer es tan Es que eres tan bonita Por eso te quiero Cada día más Todas estas palabras salen de mi boca Porque es tuyo mi amor Conmigo Yo tuyo mi amor Por eso te quiero Aты cero mi amor Y te quiero Gracias.